Mi nombre es Javier y yo me estoy trasladando con mi señora desde la ciudad de La Plata y ellos vienen desde la ciudad de Tandil, que son amigos y compañeros de un running team del cual él es el profesor. ¿Cómo planificaron? ¿Cuál es el plan que van a... Somos un grupo que nos juntamos a entrenar en Tandil, nos hicimos amigos y bueno, venimos programando viajes bastante seguidos y los usamos para entrenar y para pasear. ¿Cómo ven estos fines de semana largos para las familias? Y la verdad que lo veo muy transitado, pero bueno, salimos de vacaciones del minuto cero que salí de mi casa ya estoy disfrutando el viaje y creo que ellos también. ¿Y cuándo se terminan estas vacaciones, mini vacaciones? Y el lunes, sí o sí, no queda otra. ¿Y después volver a la vida cotidiana? A la vida cotidiana, al trabajo y a seguir entrenando, en el caso nuestro. Vamos a Rosario del Tala, entre ríos y somos del grupo Run for Life de Tandil. Cuéntenos hacia dónde van, qué actividades van a llevar a cabo, qué es lo que van a realizar. Vamos a entrenar y a comer y a disfrutar el sol y el río. Esto se trata de pasarla bien entre todos y disfrutar un poco lo que es... No, esto toma bien, toma bien, no te preocupes. No, no, no pasa nada. Disfrutar un poco después del semejante momento que hemos vivido con la pandemia y me parece que hubo un gran cambio a nivel humano de los que nos pasó a nivel mundial. Y bueno, se trata de disfrutar un poco más la vida y de estos momentos en aire libre. ¿Nombró la pandemia? ¿Se necesitaba? ¿Nota usted que la gente estaba necesitando estos momentos? Sí, hubo un cambio. Yo te puedo hablar de mi ciudad de Tandil, donde después de la pandemia la gente salió a las sierras a disfrutar el aire libre, su churrasquito, el lago. Bueno, de paso quiero decirte que para aquellos que escuchen la nota, Tandil es un lugar soñado, como para ir y estar cerquita de donde están ustedes y lo que es capital. Bien, cuéntenos un poco de Tandil, un minuto para dar una breve reflexión de la ciudad, que es lo que la gente debería conocer. Y tenés el lago artificial, tenés un calvario, un Cristo redentor, tenés la pedra movediza, rodeado de sierras. En Tandil lo bueno que tenés, que estás en pleno centro, hiciste ocho cuadras y ya te encontrás con la sierra. Y podés caminar, todavía podés caminar de noche, que eso es importantísimo, y llevar a los nenes a la plaza. Bien. Somos de Morón, mi nombre es Osvaldo, él es mi hijo Fabricio. Bueno, Osvaldo, cuéntenos hacia dónde van, qué es lo que planificaron para este fin de semana. Y este fin de semana tenemos un torneo de patín de mi nena que tiene 10 años, y vamos a las toninas. ¿Y qué es lo que van a hacer, de qué se trata, cómo lo planifican en familia esto? Y esto fue planificado en familia, sí. Y bueno, la idea es que ella compita y pasarla al lindo, después ir a la playa. ¿Qué es lo que necesitan las familias? Estaban esperando las familias estos fines de semana. ¿Qué es lo que más necesitan despejarse? Y despejarse, y allá el trajín en Buenos Aires es un ritmo muy acelerado, entonces uno necesita un despeje. Y todo lo que sea planificado, esto como si fuera el torneo de patines, es toda una excusa como para ir a descansar. ¿Cómo va? Soy Charly, bueno, no soy muy de lejos, soy de provincia, soy de Morón, estamos camino a Mar del Plata, así que vamos a hacer un poquito de turismo, un viaje improvisado que salió, se organizó en una semana, todo rápido, pero la verdad muy bueno, tránsito, como es de esperar, pero bueno, es lo que hay que pasar, ¿no? Todo sea por un buen fin de... Bien, Charly, contanos con quién te movilizás y cómo es que planificaron esta salida. La verdad es que somos cuatro amigos, soy yo y tres amigas, todos nos terminamos alojando en Mar del Plata, en un duplex que se llegó a alquilar, por suerte, es algo, la verdad, muy rápido, muy express que se consiguió, por suerte somos un grupo organizado, pudimos movernos todos rápido, acomodar cada uno sus cosas, sus tiempos, comprar cada uno lo que podía y todo se organizó rápido, así que la verdad, la organización es importante para cosas así, más rápidas, más que nada. Bien, ¿de qué es lo que más necesitan despejarse? ¿Cuáles son las cosas, las actividades que más uno necesita alejarse un poco? Y la verdad yo creo que uno se aleja más que nada para salir un poco de la rutina, ver otros paisajes diferentes, eso es lo que también mucho a uno le abre la cabeza para pensar, para despejarte. Nosotros que, bueno, trabajamos y estudiamos, estamos todo el tiempo enfocados en nuestras cosas, entonces, el salir cuatro días a un lugar abierto y que no venís mucho, la verdad es que es buenísimo para poder despejar y ver las cosas más con claridad, pensarlas mejor. La verdad, se lo recomiendo a todo el que pueda salir, al menos uno o dos días, es excelente. Bien, ¿y después, cuándo se termina en principio y después volver a la vida cotidiana? Y terminar, el fin de semana largo, cuando llegue el lunes, viaje de vuelta, como todos, y volver a la rutina, no hay otra. Luego, es todo rutina, es nuevamente entrar en el ciclo de siempre, trabajar, estudiar, estudiar, trabajar, pero más allá de eso, al fin y al cabo, no estamos muy lejos de fin de año, así que un par de meses ya estamos en Navidad, vacaciones, cosas así, así que quién sabe a dónde se pueden ir en vacaciones nuevamente, ¿no? Soy Dante de Lugano, de Capital Federal. Dante, contanos con quién te movilizás, con quiénes, y cuál es el plan para este fin de semana. Nada, era pasar unos días con mi hermano, con mi novia, con mis sobrinas allá a la costa. ¿Se van a la costa? Sí. ¿Y cuál es el plan que tienen, hasta cuándo? Y en principio hasta el lunes. Nada, pasar unos días, despejarse un poco de la ciudad, y no mucho más, digamos. ¿Cómo ves este fin de semana largo para pasar en familia? Lindo, salvo este momento que es el más caótico, pero bueno, nada, es parte. ¿Y qué es lo que, un dualizás que hay que despejarse más? ¿Qué es lo que necesitas, o sea, las familias necesitan despejarse más? Creo yo que, para nosotros que vivimos en la ciudad, digamos, en Capital, salir un poco de la rutina y estar más tranquilos. Héctor. Héctor, ¿desde dónde es que se movilizan ustedes? ¿Con quiénes venís? De San Martín, Buenos Aires. Contanos un poco con quiénes te acompañan y hacia dónde se dirigen. Nos vamos a Tandil, a pasar unos días allá, y está la fiesta de la cerveza. Y despedir a un amigo que se va a vivir a Portugal. Entonces salimos todos, va a pagar todo él. Mentira, imposible eso. Mi primo, un y ellos dos, mis mejores amigos. Y visitar a la familia también allá. Y allá a Tandil, entre todo, estamos tranquilos, vamos también para eso, despejar un poco. ¿Cuál es el plan que tienen para este fin de semana? Eh, asado, bueno, la fiesta de la cerveza, como te dije. Y bueno, pasarla bien, tener un buen recuerdo, pescar también. Bien. ¿Estos fines de semana, qué te parecen? Que sean fines de semana largos. Eh, bueno, bien, bien, porque justo dio la casualidad también el fin de no trabajo, porque trabajo sábado por medio, este sábado no trabajaba encima, así que agarré todo el fin de largo. Lo mismo, lo demás, agarramos todo. Y bueno, más que nada eso, pasarla bien. Disfrutar tranquilo, espero que no llueva, que están amenazando con que llueva. Bien, por último, ¿cuándo se termina y después volver a la vida cotidiana? Volvemos el domingo a por ahora, ¿no es cierto? Domingo a la tarde-noche, ya el martes hay que trabajar, a venderle 20. Y bueno, sí, a la rutina de todos los días. Ricardo. ¿Y de qué ciudad son? De Lavallol, Loma de Zamora. Pablo, de Lavallol también. ¿Y hacia dónde es que se dirigen? Vamos para Logos. ¿A Logos? Al camping, sí. ¿Cómo planificaron esto y cuál es? No, nosotros siempre vamos cada tanto y salimos así, pinta de una, nos juntamos, salimos y vamos. ¿Entre familias? Todos amigos, hoy todos amigos. La próxima salimos todos en familia. ¿Y cuál es el plan que tienen para este fin de semana? Todo el fin de semana, medio corto los nuestros, media de la mitad. Acá tenemos a los amigos también que están ahí filmando. Vamos a hacer solamente mañana y listo. La próxima hacemos todo el fin. Contanos cómo es salir de la ciudad, de lo cotidiano. No, la idea es despejarse del trabajo, de las cosas rutinarias y poder pasar un tiempo entre amigos. Eso es lo que buscamos.